Tesla acaba de lanzar sus resultados del tercer trimestre de 2024 y vaya sorpresa, los números reflejan una vez más la habilidad de Elon Musk para captar la atención de todos. En este tiempo, la compañía ha decidido eso de hacer coches más económicos. Porque claro, ¿por qué no? Es el momento perfecto para ofrecer opciones más accesibles mientras el resto del mundo atraviesa una crisis económica. Al parecer, producir vehículos que la gente común pueda pagar es la nueva tendencia. En este trimestre, Tesla reportó un aumento significativo en la producción y entrega de sus modelos baratos, lo cual es un verdadero cambio respecto a cómo la marca se ha posicionado antes. Ahora, en lugar de ser la marca de lujo que todos aspiran tener, se presenta como el buen samaritano de la industria automotriz. Aparentemente, la estrategia de ofrecer coches que la gente realmente pueda comprar es un movimiento brillante, a pesar de las críticas que solían recibir por su enfoque elitista. Pero hey, eso es historia antigua, ¿no? Por si fuera poco, la empresa también anunció sus planes para seguir ampliando su red de supercargadores, lo que ahora suena como un esfuerzo admirable para ayudar a todos esos nuevos dueños de autos Tesla. Y para quienes se preguntan si su inversión en energía solar sigue siendo una prioridad, parece que Tesla mantiene el enfoque y sigue sembrando la semilla de un futuro sostenible. Dato curioso, Tesla entregó más de 500 mil vehículos en todo el mundo durante este trimestre. Nada mal para una marca que supuestamente se preocuparía solo por lo premium.